Le estás dando más vueltas que un billete en una estricti Dijo que iba a hablarme cuando la luna está en bici No es solo dinero, el mundo está difícil Pero ese culito me lo pone esto más easy Me estás dando más vueltas que un billete en una estricti Dijo que iba a hablarme cuando la luna está en bici No es solo dinero, flores pa' tu pelo Vejecito pa'l cielo, ay, 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 ay Billete en el suelo, ay, 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 ay No me coge en vuelo, ay, 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 ay Flores pa' tu pelo, ay, 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 ay Mantén la calma, mamá, mamacita Tú solo llamas más si necesitas Que te hagan la vida un poco más bonita Y si la herida es cuece, alcohol y tirita Si miras pa'l cielo, yeah, su, 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 su Que nadie cambie lo que piensa Que no hablas alguien como tú, 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 tú Pa' ver en el mundo la belleza Y yo te quiero ver a mi lado conmigo No, vendiendo kilos Y yo no quiero pena donde vivo Pa' eso nos morimos Bejecito pa'l cielo, ay, 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 ay Billete en el suelo, ay, 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 ay No me coge en vuelo, ay, 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 ay Flores pa' tu pelo, ay, ay, ay Me he dejado la salud pa' sacar un sueldo Y me dejaré los cojones pa' mantener puesto No amenazo cuando ocurre, lo demuestro No está en un buen producto Es saber venderlo Yo sé más de negocios que de hacer canciones La vida es puro marketing y tentaciones La moda solo hace que seamos iguales Yo sé algo de producir pero no instrumentales Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Oh, 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 oh Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dime dónde estás tú Young B, baby Estoy hablando de la calle, down, nadie lo cree Secuela, pasarela, down, nadie lo cree Se la pasa hablando en mí, delato y puede creer Se la pasa hablando en mí y yo lo cree La vida es puro marketing, yo vendía 20 Ahora sé maneto, muevo kilos con la mente Estábamos pobres y somos ricos de repente Esto es lo que quería la gente Fernandito y de la fuente La vida me da palos pero no a buchara Viajando de Madrid pa' la Dominicana En mi vida había pensado que esto pasara Llevando en la espalda el nombre de mi granada Yo no sonaba en fiesta y dime dónde estaba Yo no tenía dinero y tú no descolgabas Cuando no había trabajo y lo único que daba No era de nálega pero da igual Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Dímelo, dímelo, dímelo Dime dónde estás tú La verdad en mi calle furgoneta y coche antiguo En una casa de protección oficial Todas las tardes en la calle jugando al fútbol Nos daban 20 duros y vamos a Calelo y comprar Parece que fue ayer cuando no íbamos de tienda Y el guardia no seguía hasta que estábamos en la moto Y han cambiado las cosas, estamos sonando en la tienda Y el mismo guardia me pide una foto Yo me acuerdo cuánto ahorré pa' comprarme el cien Me sentía rico y estaba en la peste Ahora me llaman y me dicen cuánto quieres Por salir en una foto con el nuevo móvil Esta gente me felicita como si fuera Ronaldo Es raro, no sé lo que estoy ganando Mucha rata hablando de lo que no entiendo Pero primo, ya está arriba de la fuente Dos mil nove, muchas hijas, yo tengo de menores Una vida, una vida, una vida, una vida, una vida Por libertad, cuando me respiro hasta los quizás De la fuente de Cuba Cruz, Dios nos está bendito